Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Que el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quiero sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Quién será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Quién será de mí? Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti ¿Quién será de mí? 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 Y algún día tú sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti Que buen amor a ti te desabrigo Yo por mi parte no te olvido Y algún día tú sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti Y aunque duela esta ironía Deseo que sea feliz el resto de tu vida Ay dolor Me tenías acostumbradito Me tenías acostumbradito